Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Suber's Rise of New Champion. Y bueno, lo que os voy a enseñar aquí es lo que ponen en el título más o menos, que es que os voy a explicar cómo solucionar el problema que da en el online una vez que llegas en plata. Ahora vamos a hablar de por qué da ese problema, vamos a hablar de cómo solucionarlo, que es bastante sencillo. Y aunque yo esté en la Switch, esta solución es tanto para todo, para las tres plataformas. Antes de eso tengo que pedir perdón por si me escucháis estornudar o algo, que me he levantado muy muy mal, bastante mal, más de lo habitual. Pero bueno, quería traer esto porque es un error que ocurre hoy muchísimo, a muchísimas personas. Y no he visto ninguna solución en español, o sea, bueno, no he visto. Sí la he visto al final, pero he tardado tres días en encontrar una solución. Así que, bueno. Pues básicamente a eso vengo a... A traeros una solución. Vale, el problema es que cuando vamos a... El viaje, no, perdón. Y cuando vamos aquí, al versus en línea. E intentamos buscar partida, a ver si esto va. Bueno, tiene que anotarse el barrero primero. Bueno, os voy a ir explicando el por qué ocurre esto. Esto ocurre por el... Bueno, ya, luego os lo explico. Vale, una vez que estamos aquí, podemos jugar, o sea, podemos hacer tanto partidos de sala como editor definitivo. O sea, podemos utilizar estas dos opciones y jugar contra gente aquí en sala de partido. Vale, pero si vamos a partido de división, en cuanto le damos, cuando intentamos entrar, pues nos echa fuera. En el caso de la Switch, pues sale este cartel, en otras consolas, pues saldrá otra cosa, o algo parecido, no lo sé. Y nos echa fuera, y ya estamos fuera del juego. Vale, ¿cómo solucionamos esto? Pues tenemos que entrar en el juego. Y tenemos que modificar una cosa antes de entrar en el versus en línea. Yo estuve tres días toqueteándolo todo. Modificando cosas en la consola, modificando cosas en el router. Haciendo 30.000 parafernalies, por si acaso era algo de eso. Para el final, ser la estupidez que es, que es lo que os voy a enseñar ahora. Pues, si os da este error, nada más que entráis en el juego, bueno, cuando queráis, dentro del juego. El juego, eh, no la consola, sino el juego. Pues, antes de entrar en el versus en línea, lo que tenéis que hacer es entrar en la pestaña de opciones. A ver si nos deja. Vale. Pues, entráis aquí en la pestaña de opciones. Os moveis hasta las, aquí, a las primeras, donde pone establecer idioma. Y lo que hay que hacer es cambiar el español o el idioma que vosotros tengáis, ¿vale? En mi caso, es español, pero si tenéis árabe o cualquier otro idioma. O alemán o lo que sea, italiano, también tenéis que hacer lo mismo. Lo que tenéis que hacer es coger y cambiar el idioma al inglés. ¿Vale? Ponéis el juego en inglés. Guardáis los ajustes. Y ahora que lo tenéis en inglés, pues ya podéis ir al versus en línea. Siempre que quiera conectar. Y mientras esto carga, vuelvo a enseñar. Y ahora que lo tenéis en inglés, pues ya estamos de vuelta. Y una vez que ya estáis aquí Pues ahora ya sí que podéis ir Al Division Match Y buscar gente para jugar Para enfrentaros, vale, pues ya veis Ya estáis aquí, y aquí ya podéis Buscar gente, eh, ignorar Un poco mi equipo, vale, porque No tengo desbloqueados todos los jugadores Ni tampoco tengo desbloqueadas Todas las técnicas, ni nada Así que bueno, es un equipo provisional Que está aquí Eh, aprovechando Este vídeo, ya que estamos Pues una vez que, bueno, aquí ya estáis Ya podéis jugar y lo que sea Hasta aquí sería el error, vale Este error molesta por el tema Del idioma, de que si no sabes El inglés suficiente para entender El juego Pues cuando quieras modificar El equipo aquí, o lo que sea Pues te vas a encontrar Con que todas las habilidades, todo Está en inglés, entonces puede Que te cueste El jugar El editar a los jugadores O lo que sea, vale Si es así Si os cuesta el editar A los jugadores Lo único que tenéis que hacer Os voy a explicar a la continuación Vale Escojad uno cualquiera Como veis está todo en inglés Vale A ver, es un inglés básico Tampoco es muy complicado Bueno, básico Es inglés No exactamente inglés básico Es inglés Pero bueno El nombre no es que importe mucho Lo que importa es Las estadísticas Se podría decir De las habilidades Y bueno Esas cosas Las skills También importan Esto sí que Importaría Entender todo Porque os dice Cuando se activa Pero bueno A ver Aquí por ejemplo Veis que When zone is active Bueno Mi inglés es de pena Vale Pero se entiende Pues zone is active Zona está activada Cuando la zona No esté activada Eh Sub O sea Bueno Pase Pase hecho bien Jejeje Eh Como se dice Un pase exitoso Eso Pues cuando un pase Sea exitoso Pues se activa esto Eh Dribbling move Pues el regate Cuando se haga un regate Exitoso Pues se activa esto Eh Cuando ganas Un 1 a 1 Pues se activa esto O sea Y esto Always Veis es siempre Siempre activo Siempre activo Veis O sea El inglés Tampoco es que sea complicado Luego los efectos Pues técnica Eh Stat Eh Great Deal Con que sepas Lo que es Great Deal Pues ya estaría Eh Porque el otro es fácil Eh Técnica Stat Es un estado O sea Bueno El estado Técnica La característica De técnica Que no sé Cómo Quieres que te lo diga Eh Jeje Bueno No sé Explicarlo muy bien La verdad Pero Increases Incrementa De range Por range Es rango Eh Así que bueno Eh Off you Passes Pues de tus pasos Beat a little Little es como pequeño Pues incrementa el rango De tus pasos Un poco Pues hacer pasos Más Eh ¿Cómo se dice? Pues más lejos O sea El inglés no es complicado ¿Vale? El inglés no Es inglés muy básico Por eso digo que es básico Pero bueno Eh Pero bueno Si no entendéis inglés ¿Vale? O simplemente es mucho lío Yo por ejemplo Para mí es mucho lío Y lo puedo hacer en español Porque voy más rápido Eh Lo veo Y ya sé lo que estoy haciendo Pues lo único Que tenéis que hacer Si os cuesta el tema del inglés Es Ponéis el juego en español Que vamos a hacer ahora Otra vez O el idioma Que tengáis vosotros Yo digo español Porque si estáis viendo este vídeo Entiendo que Entenderéis español Pues Vamos aquí Volvemos a cambiar el idioma Y aquí en editor definitivo O en el propio Versus en línea Pero si no queréis Entrar en el Versus en línea En el editor definitivo Si esto carga Por supuesto Voy a ver mientras tanto Pues aquí puedes modificar Pues aquí puedes modificar El equipo El equipo definitivo Que estás utilizando En En ¿Cómo se dice? En el Bueno En el modo online Pasa aquí Y aquí ya lo puedes modificar Y aquí pues ya Has puesto el idioma En español otra vez Y está Pues en español Todo otra vez Veis Ya está todo en español Técnico Sí Estadísticas de técnica Eso era Aumenta mucho Ah mucho Yo pensé que era un poco Vale no Aumenta mucho Veis mi inglés es malo Ah no Ese sí Aquí era mucho Little era en los pases Que lo había hecho bien Un poco Ligeramente Un poco Bueno veis Básicamente pues ya está Otra vez en español Hacéis aquí Vuestro equipo Modificáis como queráis Y luego pues lo tenéis En el online Ya podéis poner En inglés otra vez Y ya lo tenéis En el online Esto sería básicamente Como solucionar El error Poniendo el juego En inglés Tampoco hay mucho más Eh bueno Pues no tengo nada más Que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar al like Compartirlo Suscribirlo Compartirlo a todo el mundo Que le pueda ser útil O bueno Le comunica eso Oye mira Es cambiándolo El idioma Pero si no sabe Dónde entrar Para cambiar el idioma Pues aquí tiene un vídeo Y con esto Y un bizcocho Pues nos vemos En un próximo vídeo Que no sé Si será El modo New Hero O que será Tengo una crítica Esperando Para hacerla Que no sé Cuando hacerla Así que bueno Igual es la crítica O igual es el New Hero Eh Sea lo que sea Nos vemos En un próximo vídeo Tengo un próximo vídeo Tengo un próximo vídeo Tengo un próximo vídeo Tengo un próximo vídeo Gracias.